Por un amor Me desvelo y vivo apasionado Tengo un amor Que en mi vida dejo para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuanto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida Sin compasión Pobre de mí Esta vida es mejor y que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobre de mí Cuanto sufre mi pecho que late Tan solo por ti Pobre de mí Música 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 Música